Buenos días. En menos de dos minutos le contaremos las claves del día traídas por Puente. La atención de la semana continuará en el Congreso, puesto que tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, ambos proyectos deberán ser ratificados por la Cámara Baja para ser convertidos en ley. En otro orden, se conocerá para mayo el resultado fiscal, que acumula un superávit luego de intereses de deuda equivalente al 0,2% del PBI en el primer cuatrimestre. Los bonos soberanos en dólares aumentaron 0,9% promedio en la jornada del viernes, en línea con el desempeño del mercado global. En el ámbito internacional, al cierre del lunes 17 de junio, los principales índices de la bolsa estadounidense presentaron desempeños positivos. El Nasdaq subió 1%, seguido por el S&P 500 con 0,8%. Luego, el Dow Jones subió 0,5% en el día. Respecto al desempeño de los bonos del Tesoro, los rendimientos de los bonos a 1 y 3 años se situaron en 4,3% y 4,5% respectivamente. Luego, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cerró la jornada en 5,1%. Entre las noticias destacadas del día, en la Eurozona conoceremos el índice de precios al consumidor de mayo. Adicionalmente, en Estados Unidos se publicarán las ventas minoristas de mayo y también conoceremos la producción manufacturera e industrial de mayo. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com